1, 2, 3, ok Señores, la gente nada más felicitó a Rubí Cantana en sus 79 años pero la doña que tiene 43 años ¡Hola! ¡Cintia, Cintia, toma! ¡Mujer! ¡Cintia! 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 ¡Cintia, Cintia, Tic! ¡Cintia, Cintia, Cintia, Cintia! ¡Bendición! ¡Cintia, Cintia, Cintia! ¡Cintia! ¡Cintia! ¡Cintia, Cintia, Cintia! ¡Cintia, Cintia! ¡Tú te imaginas! ¡Bien! ¡Dime, Hernando, entonces, ¿cómo es la cosa? ¡Pensamos otra vez! ¡Oye, no, a Papote que habla! ¡Oye, a Papote viene a igual! ¡A Papote! oye, ahí, ahí a Papote que viene de Puerto Rico especialmente ahí está tranquilo tranquilo Papote a ver si hago pa' que dije que viene de Puerto Rico especialmente aquí es aquí es de Puerto Rico está con mi papá aquí de instantáneo con Claudio lo quiero, lo amo mucho le doy mucha salud a Piero le doy mucha salud a Piero como mi prima, como mi prima hermana como mi prima hermana como mi prima hermana médico americo y y y y y y y ¡Mira para adelante! ¡Mira para adelante! ¡Sube la cara! ¡Aquí va la foto! ¡Aquí va la foto! ¡Otra vez! ¡Eso era fácil también! ¡Eso era valioso! ¡Se acabó! ¡Eso era valioso!